¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto, donde usted es el protagonista a Juan Pablo Velázquez, a Paola Rincón, a Jorge Torres y a todos los muchachos que están en las redes sociales al cabo la página del cartel y todos los que nos están comentando vamos con los titulares de la noticia más importante del día en impacto pero no olvide usted entrar a su Facebook hoy estamos transmitiendo de la página Impacto José Velázquez Pereira usted entra a la página, le da me gusta, donde está el puñito hacia arriba luego le da compartir y luego le da me gusta para que comparten todos los grupos de WhatsApp y de Facebook entonces si quiere de una vez vamos con los titulares de las noticias más importantes del día aquí en impacto en Colombia esta es una de las 243 mujeres bachilleres que se graduaron como auxiliares de policía y según el general Atertúa empiezan un ciclo importantísimo en su vida porque si quieren seguir con la carrera en la Policía Nacional van a tener más facilidad para ingresar en Cúcuta hasta allá esta ciudad fronteriza fue el general Manuel Antonio Vázquez Prada para capturar a uno de los delincuentes más buscados en Santander comprometidos en un secuestro extorsivo de una pareja de jóvenes empresarios en Puerto Wilches a Gerson Frías Arisa y Catalina Farías que los secuestraron cuando iban llegando a un supuesto trabajo bastó un segundo para que la vida de Ernesto Núñez Ortega llegara a su final en Valledupar mientras esperaba el cambio de semáforo en su moto un automóvil blanco conducido al parecer por un familiar o no se sabe si por la misma funcionaria del bienestar familiar de Valledupar arrolló al comerciante fue tan fuerte el impacto que lo mandó contra un poste le quitó una pierna y al chocar contra una reja también quedó prácticamente desmembrado todo su cuerpo la conductora se voló en Bucaramanga otro accidente por una burrada o la burrada del alcalde Rodolfo de Manolo y del director mago de tránsito Miller Salas de disque reducir los carriles de las ciclorrutas o de la calle 33 calle 34 y calle 35 en vez de darle prioridad a la vía la burrada disque reducir el carril que provoca más accidentes en Bucaramanga en perdón en Locaña el gaula de la policía nacional y el grupo élite del gaula militar capturaron en fragancia a Dermeil Arley conocido como Juan y a otro rata menor de edad apodado alias Peque se le ataban disque de muy varones amedrentando con una granada y con una pistola a los comerciantes exigiéndoles de 5 millones para arriba a un pobre vendedor de verduras en la plaza de mercado de Ocaña pero cuando estaba entregando el dinero los capturaron en Bucaramanga otra vez el rata en bicicleta que roba espejos aquí aprovechó que dejaron abandonado este carro en la calle que uno de esos que no tienen plata para pagar un parqueadero de 3 mil pesos ahora tendrá que pagar un espejo de 40 mil si compra el mismo espejo robado o comprar uno nuevo que le vale cerca de 200 mil hay que quemarle esa bicicletica y hay que darle un tratamiento regenerativo a este rata sin vergüenza en Florida Blanca miembros de un club de motociclistas denuncian el peligro en el portal de Metrolínea de Provenza por una alcantarilla sin tapa a pesar de que le colocaron señalización los buses por la señalización no pueden pasar entonces se la quitan y ahí está el peligro latente que ya ha causado accidentes y daños en las bicicletas las motocicletas y los carros particulares en Bucaramanga este carro se llevaron el cabrón no el cabrón por ser el alcahueta de las viejas sino el cabrón una figura que tenían en bronce en ese restaurante ubicado en la carrera 35 con calle 42 con la calle 43 esto fue a las 3 de la mañana y 31 minutos en Bogotá cuatro capturados en la operación botánica de la fiscalía vieron los de una red criminal liderada por un estudiante de octavo semestre en ingeniería industrial que se dedicaba a vender disque brownie de marihuana y su mamita que eran los que los fabricaba y tenían un cultivo hidropónico de marihuana y otro rata que también disque vendía marihuana alrededor de las universidades marihuana que cultivaban en sus propias casas en Bucaramanga atentos con este ladrón de celulares que aparentemente llega a los restaurantes a hacer pedidos en los centros comerciales pero se hace por un ladito espera que se descuiden y después tenga le roba el celular a los pobres empleados y los deja como el ternero en Bogotá el procurador general de la nación Fernando Carrillo advierte a todos los alcaldes y funcionarios públicos lo mismo que a gobernadores de que se intervienen en política en las redes sociales también los van a investigar y los van a sancionar hasta con destitución e inhabilidad por varios años como se la van a meter al alcalde de Bucaramanga que parece que los próximos días a Rodolfo Hernández lo pueden meter a la cárcel por el cuentico de Vitallogic en Cali el CTI capturó a Vicente Quiménez un sinvergüenza disque peluquero que había abusado de tres menores de edad en Buenaventura en Buenaventura Valle del Cauca así es como la policía capturó a esta mujer en el sector de Lobo Guerrero cuando iba de Cali para Buenaventura y llevaba explosivos dentro de una caja y en un bus urbano con su pequeña hijita de todos solo tres años como ven esta vieja sinvergüenza me siento orgulloso y antes de ser comunicador soy pastor y le doy gracias a Dios ese privilegio porque ese es el privilegio que me ha permitido en Bucaramanga por razones como esta que expone Jaime Beltrán es que muchos jóvenes salieron de la droga y hoy tienen hogar tienen empleo porque se convirtieron y hoy día rindieron su alma al Señor Jesucristo y por eso son orgullosos y por eso Jaime Beltrán tendrá la mayoría de votos este domingo 27 de octubre en las elecciones en Cali capturado otro sinvergüenza violador maldito que ya debe estar recibiendo lo suyo con los palos de escoba y de trapero en la cárcel capturado por un abusador sexual violento en el barrio Los Alpes de Cali de buena sí de Cali con un menor de edad en Piedecuesta tres heridos en un accidente en la autopista Florida Blanca Piedecuesta frente a la Fonda Paisa donde el conductor de este carro al parecer por exceso de velocidad o microsueño llevaba otros dos pasajeros y por poco caen a la quebrada Estrellados así hubieran sacado muertos pero aquí gracias a Dios los sacaron heridos en Valledupar estos son los últimos resultados operativos para que lo adelante siquiera unos 15 segundos después de que empiece por parte de la policía del departamento del Cesar según el teniente coronel el teniente David en San Gil estos eran los lujos que tenía en la cárcel el condenado corrupto y ladrón alcalde exalcalde de Bucaramanga Iván Moreno Rojas tenía elementos prohibidos no vivía en una cárcel sino como si estuviera en una mansión de su propiedad en Tolemaida así se entrenan los soldados que combaten sin descanso a los grupos armados ilegales y a diferentes organizaciones en departamentos como Santander Sucre y otros departamentos de Colombia restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día dos al pecho y uno arriba saludo motero en Colombia porque la satisfacción y el orgullo de esta mujer por lo que la medallín arranque de una vez el video en donde es una joven que apenas acaba de graduarse como bachiller y ya es auxiliar de policía son las primeras mujeres auxiliares de policía que pagan el servicio militar obligatorio de los hombres pero ellas quisieron voluntariamente integrarse a la policía nacional para que luego puedan tener una carrera más fácil y el ingreso a la institución no sea tan difícil porque ya llevan un trecho adelante general director general de la policía señor mayor general Atertúa es una historia es una historia muy larga la primera mujer de la policía fue en el año 1953 pero incorporada a la institución en 1988 de las primeras agentes y suboficiales en 1981 la primera oficial de policía hoy en día estamos convocándolas porque sabemos el deseo vehemente de estas humildes mujeres para trabajar y prestar un servicio a la comunidad hemos convocado más de 900 mujeres que se han presentado 243 de ellos que en este momento están prestando un servicio voluntario a la patria pero quiero decirle que entre ellas no solamente hay dos profesionales una gran cantidad de tecnólogas y técnicas sino que tienen una gran vocación de servicio un ánimo de servir a sus semejantes pero asimismo una dedicación de beneficio a la ciudadanía hoy las felicitamos a ellas y felicitamos a las familias porque ellas son la vocación y el cariño institucional que nosotros tenemos representado entre todos los ciudadanos especialmente la ciudad de Bogotá funciones netamente comunitarias preventivas de presencia en Transmilenio con ellas vamos a tener no solamente un ingrediente de mucho más acercamiento para los ciudadanos sino la prestación de servicio preventivo algunas de ellas para turismo Transmilenio en nuestras calles acompañando a los ciudadanos y sobre todo haciendo actividades preventivas un acompañamiento a los mayores de edad diciendo a las personas advirtiéndoles que actividades deben cumplir exigiendo el cumplimiento del código nacional de policía y convivencia ciudadana pero sobre todo llevando un mensaje de solidaridad de compenetración con la ciudadanía y demostrando que son una policía para la gente señor general Oscar la tortuga director de la policía nacional por este tema son mujeres que están en Bogotá pero parece que esta posibilidad de expresar el servicio militar obligatorio para las mujeres que quieran hacerlo de manera voluntaria lo pueden hacer también en otras regiones del país y así poder ingresar más fácil a la policía pero antes y también como decía el general la tortuga estudiar una carrera técnica que les permita ingresar sin tanto requisito a la institución y lógicamente ya con mucho avance sin prácticamente hacer todo el tiempo de cursos de instrucción muy bien esta noticia así que me complace mucho y aquí es donde reconocemos a un general tropero un general guerrero un general que no duerme casi yo no sé a qué hora duerme ese general si yo a veces le escribo a las 2, 3 de la mañana y no que no está que está ocupado el hombre lo escribo a las 2 de la noche y me contesta ese general no duerme planifica los operativos contesta celulares y además se va hasta Cúcuta a capturar delincuentes recuerdan ustedes el caso del delincuente pónganme el video donde el general no ese no el video donde está el general con la familia esa que secuestraron aquí cuando ponganme ese otro video ese video exactamente recuerdan ustedes el caso de este secuestro cuando fueron retenidos los comerciantes en zona rural de Puerto Wilches Gerson Frías Ariza y su esposa Catalina Ferias cuando los había secuestrado ya iban en una moto los escondían en una sola boscosa de la vereda La Marta entre Giroles Límites con Sabana de Torres donde fueron capturados en flagrancia 4 personas entre ellas alias Ojitos y 3 secuestradores más luego se dieron cuenta de que el secuestro lo coordinaron desde el Catatumbo y un familiar de estos secuestrados fue el que le dio toda la información al capturador capturado Rata en Cúcuta hasta donde se fue el general Vázquez de como era que se desplazaban estos estos trabajadores estos empresarios jóvenes para secuestrarlos pedían 3 mil como es 3 millones de dólares por el rescate y aquí cuando el general les rompía las cadenas en su propia oficina escuchemos como fue y veamos que fue lo que hizo el general en Cúcuta cuando capturó al otro en el otro video a esta Rata que gracias a Dios de los pelusos ya no podrá seguir delinquiendo en coordinación con la Fiscalía la Policía Nacional ha logrado el esclarecimiento pleno de un secuestro acaecido el 12 de marzo en la vía que el municipio de Puerto Wilches conduce a Sabana de Torres por el rescate de esta pareja de comerciantes inicialmente los secuestradores exigían la suma de 2 mil millones de pesos sin embargo el 4 de abril es decir 21 días después nuestro gaula en zona rural del municipio de Girón logra el rescate de estas personas sanas y salvas con esta operación policial luego de haber capturado a 7 secuestradores recientemente con esta captura hemos llegado directamente al autor intelectual quien es integrante de un grupo armado organizado con injerencia en la zona del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander este delincuente ya había purgado una pena por el delito de secuestro exorcivo a un comerciante en el departamento norte santandereano luego de recobrar su libertad nuevamente continuó su accionar delincuencial al interior de este grupo armado organizado como responsable de secuestros sicariatos y atentados contra la fuerza pública la libertad es un derecho que todos los policías de Colombia continuaremos protegiendo enfrentando a estos delincuentes de una manera contundente puesto de que no van a generar zozobra ni incertidumbre en un departamento que se destaca por hacerse competitivo y atractivo a todo el mundo y el mismo país bueno muy bien general Vázquez Flada por eso es que usted es uno de los mejores policías de Colombia y que va a ser el más recordado de los policías que hayan pasado por el comando de la policía metropolitana de Bucaramanga porque es un general tropero guerrero se acuerda que a raíz de que el general estaba dañando los negocios a alias Pichi y desarticuló toda la red de sicarios toda la red se acuerda cuando mataron los sicarios de Pichi mataron en la calle 45 con carrera 16 alias el karateka de una barra de la rival de Pichi cuando apenas salía por un permiso de 72 horas de la cárcel modelo donde sicarearon ahí cuando el tipo iba en un taxi pues el general a partir de ahí empezó le desmontó toda la estructura criminal una hermana de Pichi le desmontó la familia de Pichi que eran los que llevaban las cuentas que eran los que vendían las drogas los otros que eran los que ordenaban los que llevaban las cuentas los otros que eran los que sicareaban los otros que cuidaban en fin toda la estructura de la empresa criminal de Pichi se la acabó aunque todavía como que está funcionando pero por eso Pichi le ofrecía 200 millones de pesos por la cabeza del general y no solamente golpeó a los de Pichi golpeó también a los rivales de Pichi y sigue golpeando y sigue cayéndole duro el general por culpa del general Vázquez Plada la marihuana que antes se conseguía un puchito de marihuana para fumárselo se la conseguía en mil pesos ahora está valiendo hasta 3 mil y 4 mil pesos y por eso porque aquí la marihuana que está llegando muy poquita entonces hay mucho burro y hay poco paso para esos burros vamos con más noticias noticias que son en Valledupar esta noticia sí que es triste un comerciante que esperaba el semáforo eso fue en la madrugada más o menos porque el hombre se dedicaba a vender hielo para sostener a sus papás y para sostener a su esposa y a sus hijitos el hombre vendía hielo vendía cerveza a los sitios nocturnos así y lo llevaba en su motico iba en una de esas haciendo el trabajo cuando hizo el pare en un semáforo en rojo cuando venía un carro pero mejor dicho como si hubiera como un borrador tan fuerte sería el golpe que al estrellarlo contra un poste el señor comerciante quedó sin una pierna luego lo tiró hacia una reja de una casa y llegó allá mejor dicho el cuerpo que un partecita sin los sinvergüences del carro acabaron dos casas y dejaron el carro abandonado dice que era un carro de una funcionaria del bienestar familiar que dice sobre este tema una repete noticias de Valledupar bastó un segundo para que la vida de Ernesto Núñez Ortega llegara a su final a bordo una motocicleta esperaba el cambio de la luz de un semáforo ubicado en la carrera 19 con calle 9C del barrio Los Cortijos en Valledupar cuando fue embestido por un automóvil Renault Logan color blanco de placas ISX 065 Imágenes de cámaras de seguridad obtenidas por RPT Noticias muestran la impactante manera en que se embestido Ernesto Núñez Ortega de 47 años llegó al sitio a la una de la madrugada con 5 minutos y 18 segundos cuando completaba 14 segundos parqueado fue impactado fue impactado por la parte trasera no alcanzó Núñez Ortega a reaccionar fue arrastrado varios metros y como consecuencia su cuerpo se desmembró más imágenes obtenidas por RPT Noticias revelan los momentos posteriores al accidente de tránsito taxistas ocupantes de vehículos particulares y jóvenes que hasta ahora salían de establecimientos comerciales que operan en el lugar corrieron a verificar lo que había sucedido mientras que a Ernesto Núñez Ortega se les fumaban los signos vitales los ocupantes del automotor Logan Color Blanco huían del lugar un testigo del hecho dijo off the record a RPT Noticias que a la escena fue restringido el acceso por unos minutos debido a que una tubería de gas se había perforado ese tiempo lo habrían aprovechado los pasajeros para omitir el auxilio mediante las labores propias de policía judicial se fueron a verificar a localizar a esta señora obteniendo como respuesta que la funcionaria el día de ayer sacó un permiso o una licencia de tres días a partir del día de ayer el jefe de la seccional de tránsito y transporte del Cesar mayor Sergio Saavedra Mojica indicó que ya se tienen indicios del responsable el conductor sería el hijo de la propietaria del automotor ella labora en una institución estatal de Valledupar y justo este lunes solicitó una licencia por tres días a través de los actos urgentes en estas 36 horas han logrado establecer que la propietaria del vehículo es una funcionaria que labora en el bienestar familiar las autoridades la requieren para esclarecer lo sucedido y han indicado que en coordinación con la fiscalía solicitará una orden de captura por el delito de homicidio culposo en estos momentos se está haciendo todas las actividades de identificación plena del conductor con el fin de solicitarle a la fiscalía una posible orden de captura por el delito de homicidio culposo agravado Ernesto Núñez Ortega reconocido comerciante de licores de la capital del Cesar dejó dos hijos residía en el barrio guatapurí con su mamá y fue sepultado este martes en el cementerio Jardines del Ezeomo tenaz tenaz con lo que me comienzo del video porque es increíble que uno esté siendo el padre en un semáforo y un borracho desnerado o alguien llega a comerse el semáforo déjenmelo ahí desde el comienzo déjenlo ahí no lo vaya a poner por favor o si póngalo cuando golpea nada más ahí ya lo llevo déjenlo ahí bueno ¿por qué en Bogotá ahorita está el problema de las fotomultas y lo decía Juan Diego Rojas del canal Caracol y lo decía el patrullero de RCN Efraín Arce ¿por qué decían de que ahora están implementando las cámaras de fotomultas y que no se puede ir sino a cierta velocidad en algunos sectores y bueno ¿y qué pasa? le preguntaba Efraín Arce al comandante de policía y al director de la oficina de movilidad ¿qué pasa si a las 3 de la mañana por evitar el tema de los borrachos que se comen los semáforos por evitar el tema de los atracos que ocurren en Bogotá cuando la gente está esperando el semáforo de la noche y la madrugada la gente se come un semáforo y lo pesca a la fotomulta y le suspenden la licencia ¿no? que ahí sí que la cámara es la de malas no, grave, grave esa situación que no están teniendo en cuenta otros atenuantes sino con el fin de llenarse los bolsillos de plata en la capital de la república que mal y sobre todo ese secretario de movilidad en Bogotá que es un sinvergüenza que yo no sé por qué lo tiene Enrique Peñalosa no, me he dicho lo tiene para que le exprima a la pobre gente y la mayoría son los motociclistas los jodidos en la calle 35 creo que es con carrera 24 por otra la misma burrada que dejó Miller Salas la misma burrada que implementó el anterior director de tránsito y el alcalde Colmanolete ahora alcalde encargado de Bucaramanga que no le dieron prioridad a la carrera a las calles que antes tenían se acuerda que las calles la carrera 24 usted antes de que se construyera la situación de metrolita por la 27 usted tenía que hacer el pare en cada calle cuando iba por la carrera 24 entonces le dieron prioridad a la carrera 24 y cerraron hicieron pare obligaron el pare en la calle 33 calle 35 y calle 34 entonces ¿qué pasa? se formó el trancón entonces como se veían muchos accidentes otra burrada redujeron el carril ¿por qué no regresan? vea lo que dice esta denuncia de este ciudadano bueno buenos días otra vez de nuevo otro accidente aquí en la calle 35 con carrera 24 no es el primero ni el último y siempre existirán en esos accidentes porque no hay otro camino parece que es una un carro de enseñanza el que golpeó a una una moto y como siempre y no han sido capaces durante estos cuatro años de solucionar ese problema de estos cruces aquí en la carrera 24 donde permanentemente hay accidentes muertos heridos etcétera etcétera bueno esperamos que el próximo alcalde el doctor Freddy le ponga coto a esta situación y actualice la semaforización de la ciudad de Bucaramanga feliz día feliz semana sin plata para el SOAT Lucía te lo fía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón Santander revitec revisión técnico mecánica confiable no olvide que Lucía le fía el SOAT Lucía le fía la revisión técnico mecánica si usted no tiene toda la plata aproveche si quiere vaya a la autopista Palenque Girón o si no vaya a la calle 61 en Diagnostimotos es no en la calle 61 17 no sé qué bueno cuadra y media antes de llegar a la puerta del sol por la calle 61 subiendo saludos a los televidentes de impacto que nos ven como el C10 que nos ven desde Francia a Julieta Astro del paseo de la feria a Celino Parada que está en la sintonía a Joel Folero que tampoco le gusta si no le gusta el programa pues vea novelitas gay porque eso mejor que este programa es muy maluco muy malo Nelson Becerra que está en la sintonía el hombre actor de televisión y actor de comercial es un santandereano un quironés Primo Cáceres desde la esperanza a dos en el norte de Bucaramanga los pensionados de Ecopetrol la bella Rosalba Romero Martínez que está en la sintonía Luis Fernando Medina González Sentona Pablo Coronel que dice grudo con los ratas John Angarita John Jairo Cala León full sintonía desde Quirón Javiana Pinzón Sergio Rojas Chaverra Chaverrojitas ¿cómo está mi hermano? el hombre de Senfer el Duro Socorro Prada Luis Alberto Camargo Leguizamón Edwin Cordero desde Santiago de Chile las cosas de mi Colombia las veo aquí en Chile bien Edwin un placer caro el señor el director del DASI del GAULA Santander el abogado Oscar Nicolás Carrero Cañas que muchas gracias también María Cristina Sarmiento Silva Edinson Galvis ¿quién más? Diego Armando Bancilla uy son muchas las personas Patty Pertels que dice José me encantan los rebranes mi madre los dice me encantan también por eso se los aprendo a mi abuelo a mis papás se los aprendí Patty Pertels dice uy que imagen tan fuerte José si la del accidente se grave dice el C Díaz desde Francia hombre que pena pobre familia en Valledupal Maquiavelo Inestrosa Eva Murillo Patty Pertels José yo vivo 10 años en esas calles entre las 32 hasta las 35 siempre he existido no es de hoy si esos accidentes tenaces Gabriel Andrés Guti Andrés Gutiérrez desde Barranca Bermeja Full Sintonía Lina Torres también en Sintonía gracias a todos los televidentes por aquí un amigo que nos sintonizaba desde Cajicá Cundinamarca que me envió el reporte pero hombre no lo encuentro no lo encuentro yo no sé si Anielita me puede ayudar ahí porque no hombre que pasa con este muchacho no lo encuentro ay señor Dios todopoderoso bendíceme aquí ayúdeme con esos amigos que no los encuentro bueno son muchos hay una persona desde Cajicá Cundinamarca que le encanta lo vi hace rato pero ahora no lo encontré pero bueno mejor vamos con noticias noticias del impacto pero no olvide que usted puede comer un delicioso pollo o pollo asado que le vale lo mismo no le hace daño porque es condimentado con hierba no con condimento maluco es adobado no condimentado en la calle 45 bajando una media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campohermoso o vi pollo y usted también lo puede pedir en esos teléfonos que aparecen en pantalla y que los encuentra en el Boulevard Bolívar subiendo con la carrera 23 a esa esquina de San Francisco donde empieza la calle de los zapateros noticias en Ocaña el gaula de la policía capturó a un rata degenerado sin vergüenza que con un menor de edad estaban cobrando una extorsión ¿qué hacían estos degenerados? a los comerciantes los asustaban con una granada les entregaban primero unas cartas extorsivas venían yo no sé desde qué parte venían llegaban a Ocaña y empezaban a entregarle cartas a los comerciantes que ellos y les mostraban las armas y los amedrentaban que eran para el comandante no sé qué 5 millones de pesos cada negocio en Ocaña tenía que darles cuando estaban recibiendo 5 millones a un comerciante en la plaza de mercado lo capturó el gaula de la policía coronel Fabián Lospina comandante de la policía de Norte de Santander ¿cómo fue la captura de este rata sin vergüenza? en el plan de yo no pago yo denuncio y en el plan choque que se realiza por parte del gobierno nacional gracias a la oportuna denuncia de nuestros ciudadanos en el casco urbano especialmente en la zona de comercio nuestro gaula de la policía nacional y nuestro gaula élite de nuestro ejército nacional se logró en las últimas horas la captura de dos individuos un mayor de edad y la aprehensión de un menor de edad los cuales se les halló unas armas de fuego y inmediatamente fueron puestos a disposición de autoridad competente es de anotar que estas personas venían cometiendo este delito de extorsión a nuestros comerciantes en el casco urbano especialmente en la zona del mercado y la zona del dulce nombre estas personas venían exigiendo sumas de dinero entre los 5 y los 10 millones de pesos y de acuerdo a las investigaciones que vienen realizando nuestro gaula del ejército nacional y nuestro gaula de la policía se pudo inmediatamente lograr la captura de estas personas donde se hacían pasar por grupos al margen de la ley estas personas son oriundas del municipio de Ábrego en ese momento ya fueron puestas a disposición de la autoridad competente la cual pues ya dictó su medida de aseguramiento en el sitio carcelario en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores Santandería nos habla Jorge A.B. Flores candidato a la asamblea por el partido liberal marcando la L y el número 54 una propuesta sana renovadora sin politiquería vamos a dar ejemplo en Santander Jorge A.B. Flores asamblea de Santander de la mano de Dios para un nuevo futuro marca así L54 vamos con noticias en Bucaramanga otra vez el rata que se va en una bicicleta y los carros que están pagando por ahí en la calle los que son cochinos y no pagan un parqueadero por no pagar 3 mil pesos de un parqueadero le viene a que le roban los espejos tiene que comprar el mismo robado que se lo venden allá en las pulgas o compra uno que le vale 200 mil pesos vea aquí está estacionado este carro viene una señora allá tratando de caminar suavecito relajadita y ahora va a aparecer aquí al lado del carro un rata en bicicleta gracias a que tiene la cámara de seguridad al arma al ser que con eso lo grabaron luego el rata se ubica se hace loca el que no está ya se posicionó al lado del espejo del carro es el mismo que va en bicicleta por todos los lugares de Bucaramanga para que usted cuando vea que un tipo se para en bicicleta al lado de un carro dice esta rata va a robar hay que tumbarlo de la cicla usted les tira una silla a una cicla de una moto y si cabe saca una navaja del bolsillo de atrás arranca el espejo del carro arranca y se va sin vergüenza a venderlo a cambiarlo por marihuana nada más Pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmm que delicia llanera camarones la famosa choripizza y carnes son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad en Espuma Santander lleve por 739 mil pesos estos productos y un edredón de regalo crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de moto cero kilómetros cómprele a Santander en Espuma Santander diferentes puntos de venta para que usted le compre a Santander a mi me da berraquera esta semana tuve un problema con la familia porque se fueron a comprar en el casique un colchón de otra marca que no era de Espuma Santander le dije bueno ustedes tienen una empresa no joda ustedes son mi familia pero ustedes tienen una empresa pueden hacer lo que quieran con su plata pero porque no le compran a la gente que da empleo a la gente de aquí ustedes compran a otra empresa o un colchón de otra marca los unos no son de la misma calidad los unos no tienen los mismos acabados bonitos pero además lo triste es que lo compran un poco más caro que lo que valen en Espuma Santander que son de mejor calidad y que dan empleo en Santander y no solamente empleo don Ignardo Guarín por aquí en propósito saludamos y a su esposa doña Elena y al ingeniero Mario que el gerente hombre a mí me da tristeza porque esos colchones con la plata que recaudan don Ignardo no se guarda nada muy poco para él él hace mercados y le entrega colchones le entrega regalos a más de cuánto a más de 600 familias pobres en el norte de Bucaramanga entonces ¿por qué tienen que ir a comprar en otro lado si esa gente nunca viene a entregar un regalo ni a dar un mercado ni nada ni darle la cena a la mireña a nadie y mucho menos le da empleo a la gente a de aquí hay que dar empleo a la gente de aquí hay que apoyar lo nuestro vamos con noticias ¿qué me decía? ah sí que con Florida Blanca claro un club de motociclistas no me acuerdo el club de motociclistas como que es Star Motors que es el que con mi amigo Gabriel Galvis así como que fue Gabriel Galvis Duarte que gestionó porque mire este hueco que hay en la estación de Metrolínea de Provencia que ya ha causado varios accidentes escuchemos lo que dicen ellos sobre este tema de este hueco que puede causar accidentes muy buenas tardes a todos nos encontramos aquí desde el portal de Provencia como lo pueden ver que es el adelente encargado de las tapas de Bucaramanga tenemos este pequeño cráter acá como lo pueden ver puede ser un motociclista como un carro sin verse afectado y lo hemos querido venir a a demarcar ya que puede costar el avión motociclista incluso hasta un carro ocasionaron accidentes un saludo para Lina Torres que está en la sintonía desde Zapamanga Quinta etapa también para José Miguel Arciñegas Pedraza desde Girón Pati Péter cuando hable con el comandante me le da un saludo y le dice que Dios lo bendiga claro que sí Donaldo Arias Vesga buenas noches desde Barranquilla barrio San Felipe en Barranquilla nos están sintonizando también la señora Leonor Duarte desde la bahía más linda de América desde Santa Marta claro que sí Ale Rueda Gloria Carreño gracias José por esas noticias Pedro Bardera José buenas noches siempre sintonía de Piedecuesta bendiciones Rodrigo Artila saludo mostero cualquiera comerá allá donde Doña Luisa en el restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga el desayuno allá muy rico caldito de arepa con chocolate y arepa santanderiana caldito de costilla digo caldito de arepa qué burro y caldito de huevo que también es muy delicioso Robert Castro Alex Rueda desde Piedecuesta Giovanni Edilberto Fernández también en la sintonía muchas gracias a todos los que están compartiendo de ahora en adelante ya voy a saludar a los que van a compartir mientras tanto vamos a presentarles a ustedes más noticias noticias que son en la ciudad de Bucaramanga qué pasó con este este sujeto que se llevó estos ratas que se llevaron el cabrón el cabrón no es el que deja el cahueta con la vieja no el cabrón el que la imagen que habían hecho en bronce en un restaurante famoso de comida típica santanderiana en la en cabecera en la carrera 35 con calle 42 mire este video esta imagen vea ahí cuando entra un rata parquean ese carro allá abren el baúl y se roban ahí el cabrón vea el cabrón y mire lo van a echar en el carro una imagen en bronce un embusto lo tumbaron se lo echaron al carro ahora se lo van a ir se lo van a robar esto ocurrió a qué horas ahí qué horas dice ahí a las 3 de la mañana 31 minutos se robaron la imagen del cabrón y el carro se fue menos mal que quedaron pilladas las cámaras y ese carro en los próximos días lo van a perder porque también está en curso en un delito y le meten extinción de dominio se robaron el cabrón vamos con noticias en Bogotá cuatro capturados en la operación botánica ¿qué es la operación botánica? ponga el video las imágenes que son solo imágenes vea estos son los capturados esta señora papá perdón mamá hijo y dos amigos ¿quiénes eran ellos? vaya pasándome las imágenes en la operación botánica de la fiscalía esos miembros de esa red criminal eran perdón liderada por ese estudiante que está ahí ese que vendía los brownies y tortas de marihuana con chocolate y no sé qué más pendejadas pero era marihuana ¿qué hacía este estudiante de ingeniería industrial de octavo semestre llamado Daniel Mauricio Mena Armado ese grupo armado perdón ese grupo de delincuencial organizado lo integraban también su mamá esa vieja que se añora que está como buena muéstrame la otra vez la vieja Gloria Miriam Amado plata madre de Daniel Mauricio que preparaba los productos de panadería a base de marihuana el tercer detenido es otro delincuente también póngame la imagen de los ratas y ahorita le pone la marihuanita usted como que le gusta mucho la marihuana ¿no? eso mejor de los ratas madre de Daniel Mauricio que preparaba los productos bueno el otro es capturado John Freddy Corredor Arisa encargado de editar las charlas interesados en el cultivo y procesamiento de la marihuana en cultivo hidropónico ahora sí pongan todos miren lo que les incautaron aquí cuando le lee los derechos de capturado aquí cuando tenían cultivos hidropónicos de marihuana en los mismos patios de las casas y que la marihuana crecía en invernaderos como este y era rapidísima la cosecha que daba que lo que se demoraban dos, tres meses en otra parte aquí se demoraba mes y medio porque lo hacían en cultivos hidropónicos aquí cuando le cayó la fiscalía en esa importante operación donde estaban secando hasta marihuana en las bodegas vean tenían embainado bastante y todos los capturaron vamos con noticias se cayó este micrófono vamos con noticias que son en Bucaramanga ¿cierto? atentos con este rata de celulares miren lo que hace este sinvergüenza que se robó un celular en el centro comercial en Cacique supuestamente llega a comprar todo el que llegue hablando por celular a un negocio que usted lo vea como extraño como raro es un ladrón es un rata allí se pide va a pedir supuestamente algo y lleva una bolsita que es con la que tapa y con la que calma bueno el tipo luego saca el celular y empieza a hablar y no se que le pide a la muchacha la muchacha la torta la empleada descuida la caja miren adelante me los 5 segunditos adelante los 5 segundos bueno ahí ella se va a parar y sale y se va porque el tipo creo que le pidió una botella de agua o algo en la plaza de comida del centro comercial en Cacique cuando la vija se va él se mete para acá se le hace no se que más y bueno está mirando que tiene alrededor el tipo está haciendo de que habla por celular como hacen todos los ratas luego se hace para allá y le pide una botella de agua una bebida a la muchacha y el otro tórtolo empleado está preparando ahí algo ocupado y dejaron el celular en el cimite ahí cogió el celular otra vez un momentico regresalo ahí un segundito donde él coge el celular cuando la muchacha ya no está se va a ver ahí mire le va a mandar la mano al celular tenga y se lo guardó y espera que le traiga la vida cuando el otro volteó y que habilidad a esa gente esos ratas que hacen eso eso se lo robaron este sábado el domingo perdón en el centro comercial el Cacique en el puesto de comida rápida ese es el mismo rata que todas las veces roba en todos los negocios para que estén pendientes estén muy pendientes vamos con noticias en Bogotá el procurador advierte a los alcaldes como le advirtió al alcalde de Bucaramanga el procurador y carajo se me olvidó el nombre bueno el señor procurador general de la nación que si intervienen en política hasta en las redes sociales no solamente los medios de comunicación que los van a investigar los van a sancionar también el tema de redes sociales muy importante porque es de los temas nuevos ustedes saben que con las tecnologías de la información hay a veces vacíos que existen hay que decirlo con muchísima claridad las redes sociales son una herramienta fundamental de la libertad de expresión de los ciudadanos no soy de los que cree que hay que amordazarlas pero si creo que una mala utilización de las redes sociales en ejercicio de una libertad que en este caso está restringida para los funcionarios públicos a la hora de intervenir en política representa intervención en política funcionario público que manifieste o que quiera cambiar la decisión de los ciudadanos para el próximo domingo y que implique intervención en política será igualmente investigado y sancionado santanderiana de cascos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos carrera 18 número 48 11 esquina que le protegen el sol a los mensajeros especialmente a la gente que dura en una moto todo el día ¿dónde las consiguen? en la carrera 18 con 48 ¿qué más consiguen ahí Daniela? consiguen las parrillas las defensas los impermeables ahora que hay lluvia y esta noche va a llover fuerte en la madrugada aclarando el día de 5 a 7 de la mañana van a ser 18 grados de temperatura o sea a uno se le pueden poner como una uva pasa se le pueden poner bien recogida hasta se le pierde para ir a ese chinchito a buscarlo ya saben hay que comprar todos los impermeables también y dejen de esa pendejada escampar de los puentes porque un día esto le va a pasar un charco de fragmento gafas por solo 39.990 ¿dónde Daniela? ah sí ya veo óptica ojos 20-20 la gran promoción ¿dónde queda? en la calle 35 entre carreras 12 y 13 o sea media cuadra más arriba de la plaza cívica Luis Carlos Garándica que va de parte de impacto el examen visual es gratis noticias esta noticia es en la ciudad de Cali ¿qué pasó en Cali? miren este rata que capturó la fiscalía y la misma policía ¿qué pasó? este delincuente supuestamente era disque un barbero nada más y nada menos que este miserable violaba a una de las tres niñas a la mayorcita la violaba desde hacía tres años la estaba violando porque el tipo las hijas no eran de él sino de una señora con la que él vivía hace bastante rato las mujeres por Dios tienen que saber escoger a qué tipos van a ser los padrastros de sus hijos ojalá que sean personas cristianas pero ustedes escogen a esos hoy calientes y vea imagínense todo lo que le pasen y cómo violan a sus propios hijos e hijas y menores de edad a este martín vergüenza lo capturaron en la ciudad de Cali a Vicente Jiménez había abusado de esos tres menores de edad los hechos de los cuales Vicente Jiménez es procesado fueron denunciados por la madre de esos tres menores de tres, seis y ocho años a los tres los violó el maldito Hola soy Lady Cáceres soy una candidata al Consejo de Bucaramanga soy empresaria del sector de la gastronomía y la mensajería de la concordia soy una mujer dedicada con mucho amor en todo lo que hago en esta administración nos han olvidado como comerciantes empresarios estudiantes quiero ser su concejal quiero ser esa mano amiga que está en el Consejo de Bucaramanga para representarlos a ustedes hay que votar por Lady Cáceres el 17 la casita alternativa democrática saludos para su tío Pablo para Jairo Andrés Falcón y toda la familia que lo acompaña en este proceso a Lisset su hermanita a los hermanos de Andrés y todos los que están comprometidos con que esta mujer empresaria llegue al Consejo de Bucaramanga a defender a los empresarios no un tipo que mi amigo Fercho Martínez Ferchito de la discoteca el menado de la casa de Fercho se descachó Ferchito me dijo que acompañara a votar por Luz Bismantilla Luz Bismantilla era mi amigo o es mi amigo yo no sé y no me importa si no es pero el tipo cuando estuvo subsecretario de gobierno de la Academia de Bucaramanga no hizo nada un favor que le pedimos una vez por los comerciantes de la zona rosa no lo hizo entonces ¿por qué van a votar por ese tipo? vote por una señora de estas ¿qué número es? mire muéstremela ahí la última imagen que usted tiene en Ponchada marque el 17 la casita la ley de cáceres empresaria eso sí con esas personas hay que votar que sirvan que después de que están en los cargos públicos se les olvida quiénes son y a qué están pidiendo y después de que salen de ahí ahí sí vuelven a poner la tetica ah ah baila ¿qué me decía? ah claro que vamos a peluquería a peluquearnos corte de cabello para hombre cabra caballero para dama ¿en dónde? en Laura Campos peluquería ahí es pa facial también para que usted le arreglen su carita se le ponga bonita se le quiten las manchas especialmente para las mujeres motociclistas y las amas de casa después de tener sus hijitos que a veces les queda la piel manchada Laura Campos se compromete en ayudarlas a mejorar su apariencia y stream diseños calzado extremo en Bucaramanga le está buscando empleo empleo sí hay empleo sí hay están buscando armadoras de planta para la fábrica para que trabajen en la fábrica están buscando un troquerador pero que sea experto y que sea rápido o sea ya le van a medir los tiempos y que ojalá ya tengan alguna experiencia demostrable y grupos de guarnición a domicilio o sea si usted hay personas que trabajan en domicilio el tema de guarnición del calzado pues que lo haga donde pueden ir llevar la hoja de vida al barrio la concordia o sea una cuadra y media bajando dos cuadras bajando de la plaza de mercado calle 50 con número 1855 calzado extremo a cual número telefónico puede llamar al 318-734-6193 o 643-3086 que me decía ah por supuesto y saludos para y felicitaciones a la señora Adriana la gerente de la Alcet Cámaras y Alarmas que ahora es miembro de la Federación Nacional de Comerciantes FENAL con 19 años brindándoles seguridad con cámaras y alarmas a la Alcet en Bucaramanga a todas las empresas no miren esta vieja ah no perdón si si la vieja la de Buenaventura esa negrita oiga ay como le ocurre que yo llevaba en una caja de cartón llevaba 19 barras de Indujel que tal esta vieja sin vergüenza que peligro con todo lo que llevaba esa negrita de Cali para Buenaventura 19 barras de Indujel mejor dicho un explosivo bastante potente no se sabe para quien le estaba haciendo el favor pero lo llevaba con una niñita de 3 años imagina donde se le explote una vaina de esta vea por Dios que le puede pasar y además sabe que es lo más peligroso que lo llevaba en un bus urbano en un bus intermunicipal de pasajeros la capturaron en un puesto de control que tenía la policía entre Cali y Buenaventura en el sector de Lobo Guerrero allí la capturaron con toda esa cantidad de estos pines eléctricos mecha y también con el explosivo increíble por Dios estaba en el interior de ese bus que se desplazaba ella como pasajera de conjunto con una niñita de solo 3 años restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos sabor calidad y precio es lo que distingue a Henry Quesos aquí encontrará los mejores productos lácteos y cárnicos de la ciudad con toda una tradición para mi amigo Juan de Dios Asencio que dice José llegué a descansar y a estar informado Dios te bendiga y te ilumine de todo como siempre en sintonía gracias Juan de Dios que es candidato al consejo de Bucaramanga por el partido de la U número 4 ojalá que le dejan líderes saludos para Alicia Orejarena Guevara ay oye la negrita agonía socorro que está en la sintonía José Esteban Quintero Medina desde Cosmar Persimbalia Estados Unidos está en la sintonía gracias Wilson Portillo Amaya Mauricio Rueda desde Quirona Azucena Ortiz César Pérez oiga mi hermano César Pérez Jarlista de la ciudad de Miami en los Estados Unidos que ha estado en eventos moteros en Colombia tenemos el acabo de pasar el encuentro en Medellín el rally internacional Harley Davidson que se realizó en el puente de octubre ahora tenemos el rally internacional Harley Davidson en la ciudad de Bogotá en el puente de la independencia de Cartagena en noviembre del 9 al 11 de noviembre tenemos en Bogotá ese encuentro vamos a ir allá saludos Alex Rueda desde Piedecuesta Giovanni a todos los amigos que nos están sintonizando pero también a todos los que han compartido impacto a quienes Juan de Dios Asencio a Wilson Portillo Amaya a Graciela a perdón a Gisela Adriana Arenas Arroyo Wilmer Javier Zambrano Mauricio Suárez Millos también para Jonathan Jaime que está compartiendo fuerte Rubi Rivera hola señora Rubi señora bonita hace rato que no la veía compartiendo saludos a su esposo también a patrullero de impacto en Ocaña Freddy Márquez Amaya saludos a motero hola está compartiendo como un berraco uy que bendición contar con estas personas José Gamboa Pedro Barrera que está compartiendo en muchísimos grupos también vamos con noticias Daniela esta noticia que les vamos a presentar es en Bucaramanga es la número 10 ¿cierto? no perdón es la 14 por razones como esta es que muchos jóvenes van a votar por Jaime Betrán o muchos vamos a votar porque yo me incluyo entre ellos por Jaime Betrán el próximo domingo para que sea el alcalde de Bucaramanga porque ha sacado a muchos muchachos de la droga muchachos que antes eran pandilleros que antes eran atracadores los convenció les dio palabra los convirtió al cristianismo les recibieron al señor Jesucristo les ayudó a conseguir trabajo porque ya fueron muchachos que eran delincuentes eran atracadores o eran jíbaros o eran de las bandillas y que hacían pues lo malo ahora están haciendo lo bueno porque están ya tienen hijos ya tienen esposa ya tienen una familia ya tienen unos papás que tenían esperanza en ellos y ahora tienen empleo gracias a Dios y les va muy bien por eso es que vale la pena votar si o no mi amigo Jaime Betrán me siento orgulloso me siento orgulloso y antes de ser comunicador soy pastor y le doy gracias a Dios es el privilegio porque es ese privilegio el que me ha permitido conocer Bucaramanga de punta a punta sacando jóvenes de la droga llevamos más de 18 años recorriendo toda la ciudad más de 1500 jóvenes hoy dejaron la droga conocieron a Jesús pero también oportunidades para estudiar para trabajar el verdadero evangelio es el que se vive con la fe y con las acciones este 27 de octubre vota Jaime Andrés Alcalde marcando el león Jaime Andrés Alcalde león Jaime león claro Jaime Andrés muy bien cazuela de Roger yo estuve a Daniela usted porque no ah si claro porque vea a Daniela también le gusta la cazuela de Roger que es una cazuela de mariscos mariscos que lleva patacón lleva aguacate lleva arroz con coco granizada que usted en cualquier parte se la cobran aparte en 5000 pesos una granizada o de mandarina o de panela o de naranja y vea deliciosa o de hierbabuena patacón en coscojas y suero costeño todo por solo calle 54 17 B39 los pescados de marro los almuerzos corrientes también a ver deliciosos saludo Diagonal a Pasaje Saludo Laurita y saludo Roger saludo Motero y Roger que está en la sintonía vamos con noticias noticias que es en la ciudad del dígame el número le acabo de decir esta tórtola se le olvida el capturado por acto sexual violento este maldito degenerado quien era este delincuente este delincuente lo capturaron en el barrio Los Andes que hacía había violado a una muchacha con un arma de fuego la sometió y luego le dijo que se quitara la ropa y la accedió brutalmente porque la golpeó porque la muchacha no quería dejarse violar eso fue alias el peluquero que fue denunciado por la compañera sentimental claro hay que ir a comer pollo Daniela asado a la bróster le vale lo mismo en Campohermoso Delipollo calle 45 media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campohermoso bajando y vale 13.999 pesos asado a la bróster gratis el domicilio en el sector los domingos y el domicilio no es gratis y en Bipollo Burger un saludo para Norita para Juan Carlos para Amparo en el Boulevard Bipollo Bipollo en Boulevard Bolívar con Carrera 23 que también tiene en San Francisco toda la gente los zapateros y los fabricantes de calzado y almacenes que van a comer allí noticias cierto vámonos para donde para Piedecuesta tres heridos en accidente de la autopista Piedecuesta le dije que me dijera por el número no me dijera por el nombre bueno que paso con estos tres heridos que paso pues esta mañana ah perdón eso fue ayer ese carro quedó gracias a que lo salvó el letrero de que hay ahí de al lado de la Fonda Paisa lo salvó porque mire cayó casi que cae la quebrada donde caiga la quebrada todos muertecitos porque el carro queda como un acordeón y después quien lo va a sacar allá poquito a poquito fueron sacando uno de a uno para que el carro no se fuera ahora mismo la gente lo tenía y gracias a Dios pues no pasó nada porque por poco cae la quebrada vamos con noticias noticias que son en Valledupar estos son los últimos resultados operativos de la policía nacional en el departamento del Cesar y en Valledupar para que te mantengas informado de las actividades que se realizan en el departamento de policía en la última semana en materia operativa se lograron 68 capturas por los diferentes delitos es de resaltar las capturas de la banda de los guasimales quienes se dedicaban al microtráfico cerca a un colegio en el norte de Valledupar se logró la incautación de 8 armas de fuego más de 4.900 dosis de tuve pacientes incautadas 4 motocicletas recuperadas y más de 1.700 millones de pesos en mercancía recuperada e incautada durante la última semana 82 jóvenes del colegio Consuelo Araujo se graduaron del programa Guardianes del Turismo y Patrimonio donde fortalecieron sus competencias y prestaron un servicio cívico a la comunidad de igual forma se realizó un reconocimiento especial a 107 integrantes del nivel ejecutivo que recientemente lograron su asento resaltando este gran logro personal yo soy el teniente David García y quiero hacer una invitación a todos los jóvenes interesados en hacer parte de la Policía Nacional para que a través de nuestra plataforma se prescriban en la convocatoria de bachiller a patrullero pueden realizar esta prescripción posteriormente acercarse a la unidad básica con el lleno de requisitos para que queden oficialmente inscritos hasta aquí nuestras noticolicías síguenos a través de nuestras redes sociales no olviden que Impacto y Televisión Ciudadana está saliendo por el canal 930 de claro para que usted lo comparte y le diga a todos sus amigos que a Impacto también lo ven en claro saludos a mi amigo el cartel Bucaramanga el cartel News Bucaramanga y Colombia el cabo a Pati Petrel Nelly Salazar Gonzalo Basto que está sintonizando Sergio Otroja Chaverra Chaverrita bien Irene Sepúlveda hola mi señora profesora técnica del Instituto Marconi que arreglan celulares le enseñan a la gente a arreglar celulares estable reparar computadores Rosmi Mesa Edinson Eduardo Sierra Oscar Nicolás Carrero Caña mi amigo Luz Marina Delgado también está compartiendo Isidoro Tarazona Adolfo Reyes Luis Alberto Camargo Leguizamón Sergio Orja Chaverrita bien que todos los que están compartiendo Aladier Catuche que también está compartiendo gracias John Jairo Cala León aquí mucha gente por Dios que tenemos bastantes que están compartiendo y los quiero saludar a todos Yolanda Herrera Sarmiento que ha compartido por lo menos en 150 al grupo mucho Lina Torre hola Linita bien que está compartiendo con su esposo en la sintonía Yolanda Herrera Sarmiento que sigue compartiendo sigue compartiendo también quien más aquí doña Yolanda casi que no me deja nadie más Andrés Andrés en Colombia la rompe ha compartido también Pedro Barrera Pedro Barrera que sigue compartiendo en varios grupos y bueno muchos grupos muchos grupos muchos grupos Rubi Rivero que sigue compartiendo José Gamboa en varios por favor sigan compartiendo necesitamos que llegar a los 500 porque nos están viendo en este momento hemos llegado a casi 100 mil personas necesitamos llegar a más muchos más por favor sigan compartiendo 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 impacto de así vamos a llegar más y toda la noche le agradezco que hagan lo mismo y le recomienden a sus familiares y amigos que hagan lo mismo Noticias vamos con la número que la número 18 en San Gil que tal la del alcalde de Bucaramanga que fue condenado por rata por robarse María Plata con el famoso cartel de la contratación cuando su hermanito Samuel Moreno Rojas era el alcalde de Bogotá tenía lujos en San Gil ¿cuáles lujos tenía? escuchemos la noticia que nos entrega aquí en Noticias Caracol el político santandereano Iván Moreno Rojas fue condenado a 14 años de cárcel por ser uno de los cerebros dentro del carrusel de la contratación que durante la administración de su hermano Samuel Moreno dejó a Bogotá asumida en el caos sin embargo esta condena está lejos de ser un castigo ejemplar pues en su celda en la cárcel de San Gil vivía rodeado de lujos este inventario del INPEC reveló que Moreno tenía en su poder una máquina elíptica artículos de última tecnología y hasta un dispositivo masajeador elementos que fueron decomisados con otros 35 artículos citófono y el era playmate sartén nevera computador portátil por este hallazgo se abrió investigación a tres funcionarios del INPEC y en este momento pues la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario está adelantando las investigaciones pertinentes por el el ingreso de estos elementos de no no permitidos para los privados de la libertad asimismo otro documento reseña la salida de Moreno de la cárcel de San Gil a una cita odontológica fue en este consultorio ubicado en Bucaramanga donde se atendió la supuesta urgencia del condenado pero lo que llamó la atención de uno de sus cuidadores como lo dejó por escrito fue que aquí también aprovechó para reunirse con un candidato a la gobernación de Santander en el consultorio también se encontraba el ex senador y actual candidato a la gobernación de Santander Mauricio Aguilar Hurtado desconociendo las razones de su presencia Mauricio Aguilar hijo del condenado por parapolítica Hugo Aguilar no entregó explicaciones de la reunión el equipo de prensa la jefatura de prensa ya se pronunció al respecto frente a esa frente a esa situación este escándalo ha despertado indignación entre veedores ciudadanos el problema de las prisiones es que no se aplica el reglamento allá hay detenidos de primera segunda y de tercera categoría tras conocerse los privilegios que Iván Moreno tenía en San Gil fue trasladado hace dos meses a Bogotá que vaina ahora enredaron a Mauricio Cristian Portillo Pato con Dios desde Muero Rico que bendición de usted hombre me gusta eso Gabriel Gaby Duarte desde Alfonso López Héctor Javier Ortiz saludos a todos los artistas de Florida Blanca y a mi hijo Juan David Lucina Merchan Niño también está en la sintonía Doña Virginia de Solofrenos en la carrera 15 con calle 15 está en la sintonía bueno vamos con esta noticia mire esto tan bonito como se escucha cuando uno está en entrenamiento con M60 con fusil Galilo con munición ojalá 7.62 que era la que sonaba más bonito que la 5.52 6 como se entrenan los soldados que combaten sin descanso a los grupos organizados en Antioquia Córdoba parte de Sucre Santander y Boyacá según este video que nos mandan del Comando General del Ejército entonces otra vez donde disparan está bonito como se escucha a regalar el retorno ah que bonito esa pista cuando uno va con armas largas me encanta a mi con la de M60 de pie no me la dejaron disparar las dos primeras veces pero las últimas si que bacano que sacude uno como si hubiera un peyorador muy bacanísimo vamos con noticias no no Daniela ya se nos acabó el tiempo mañana vemos con más noticias ojalá Abelito mi amigo Abel Cadena Jorge Abel Cadena de los empresarios venga mañana quien es ese Danielita que invitan a votar el próximo 27 de octubre para la asamblea de Santander si usted no tiene candidato yo los invito mire aquí está este amigo para representar a nuestro campo que está tan golpeado por los gobiernos nacional y departamental para darle un estartazo al desempleo en el área metropolitana y en Santander para las motocicletas vamos a hacer debates vamos a defender a nuestros motociclistas Jorge Aver Flores asamblea de Santander de la mano de Dios para un nuevo futuro marca así L54 muy bien Abelito L54 acuérdese ese número el domingo para ir a votar a la asamblea de Santander y al consejo la casita número 17 alternativa democrática Daniela Salcedo estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez dirigiendo las redes sociales Paola Rincón Jorge Torres Nicole Chacón Margarita Sánchez Julián Pacheco El Cabo Carlos Bedoya Nelson Becerra ¿Quiénes más? Todos los que están compartiendo mi amigo Yair Coronado Edwin el director de noticias de TVC y todo El Cabo Leo lo que pasa en Santander y todos los grupos de Facebook y de WhatsApp que están compartiendo Dios les bendiga nos vemos mañana por favor denle compartir el impacto chau saludo motero canal 930 y claro estamos saliendo chau Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira